Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Feliz día para todos. Les saluda Leti. Agradecida que estén aquí. Por ahora les estaré compartiendo ofertas y promociones para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 7 al 13 de julio. Es muy importante que siempre usted verifique el circular de la tienda de Walgreens que visita, sobre todo el día domingo cuando ya nos dan el circular en la aplicación de Walgreens. Ya que usted puede verificar qué productos se incluyen de cada una de las ofertas. Todo depende de los cupones que tiene para combinar. También estos especiales son para realizarlos en la tienda. Si usted quiere hacer alguna de estas ofertas en línea, yo le sugiero que el día domingo cuando ya están disponibles, usted puede verificar si en línea le están regresando o no recompensa, ya que las ofertas en línea suelen ser diferentes. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio. Una de las ofertas es en productos del cuidado oral de la marca Colgate. Estos que participan, usted los verá marcados a un precio en promoción entre 4.50 a 5.50. La oferta es, compra dos, recibe cuatro dólares en un registro World o llámese Catalina. Entonces, vamos a agregar dos productos Colgate que estén marcados preferiblemente a cuatro dólares con 50. Da un total a pagar nueve. Hay que estar al pendiente del día domingo de la aplicación de Walgreens, ya que el circular anuncia cupón manufacturado digital de cuatro dólares en la compra de dos productos del cuidador al Colgate. Al aplicar esos cuatro en descuento, ahí le dejo el signo de interrupción, ya que es un cupón que lo asignan hasta el domingo. Le toca pagar cinco dólares. Walgreens le regresa cuatro en una Catalina. Luego de la recompensa, la compra queda en un dólar haciendo cada producto a 50 centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. La siguiente oferta es en productos del cuidado oral. Aquí están participando los CRES y Oral-B. Estos que se incluyen, usted los verá marcados a un precio en promoción entre tres y cuatro dólares. La oferta es, compra dos, recibe tres dólares en un registro World o llámese Catalina. Entonces, vamos a agregar en esta ocasión, la idea es los productos Oral-B, los cepillos dental manual individual, Vivid, ya que son los que regularmente colocan a tres dólares, así que por dos, un total a pagar seis. Ya que el circular anuncia para estos productos el día domingo en la aplicación de Walgreens, nos van a asignar cupón manufacturado digital de tres dólares en la compra de dos. Si nos dan esos tres en descuento, toca pagar tres dólares, pero Walgreens le regresa tres en una Catalina. Luego de la recompensa, esta compra queda completamente gratis. Los productos, si tienen Cash Rewards o llámese puntos, los pueden utilizar para poder adquirirlos. En la siguiente oferta, están participando productos que son para el baño de las marcas Olay y los Olay Space. Usted los verá marcados a un precio en promoción entre siete y ocho punto veintinueve. La oferta es, compra tres, recibe cinco dólares en un registro World o llámese Catalina. Entonces, vamos a agregar tres productos, preferiblemente marcados en promoción a siete dólares. Da un total a pagar veintiuno. Hay que estar al pendiente el día domingo en la aplicación de Walgreens, ya que el circular anuncia nos van a asignar cupón manufacturado digital de cinco dólares en la compra de tres. Si nos dan esos cinco en descuento, toca pagar dieciséis, pero Walgreens le regresa cinco en una Catalina. Luego de la recompensa, la compra queda en once dólares, haciendo cada producto a tres dólares con sesenta y seis centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards. Este es el gel de baño de la marca Diol. Dice que estarán en promoción a dos por siete dólares. La oferta es, compra tres, recibe cuatro dólares en un registro World o llámese Catalina. Entonces, vamos a agregar tres productos. Dos los cobrarían en promoción a dos por siete dólares y el producto individual lo cobrarían a tres con cincuenta. Así que en los tres productos, el total a pagar es diez dólares con cincuenta centavos. El circular anuncia que el día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar cupón manufacturado digital de dos dólares en la compra de dos. Si nos dan esos dos dólares en descuento, paga ocho con cincuenta. Pero Walgreens le regresa cuatro en una Catalina. La compra le queda en cuatro con cincuenta, haciendo cada producto a un dólar con cincuenta. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cards for Rewards o llámese Puntos. Adicional, si usted tiene cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibota, verifique para ver si tienen estos reembolsos. Ya que recordemos que los reembolsos varían de cuenta a cuenta. En lo personal, yo tengo este reembolso de cincuenta centavos que aplica a los productos Diol. Nada más se puede realizar una vez por recibo. Pero también tengo este otro reembolso que es específicamente para estos productos Diol, el exfoliante. Dice que se puede realizar máximo una vez por recibo. Es de un dólar con veinticinco. Entonces ahí va a depender mucho los productos que estén disponibles en la tienda que usted visite. Y también si tiene estos reembolsos. Por lo que les he comentado que varían de cuenta a cuenta. Entonces aquí si agregáramos un producto de cada uno, entonces Ibota regresaría alrededor de un dólar con setenta y cinco. Luego de esa recompensa, la compra baja a dos con setenta y cinco, quedando cada producto a noventa y un centavos. Así que vamos a ver qué sucede si en las tiendas que visitan encuentran este producto, el exfoliante, ya que es el que nos está regresando un dólar con veinticinco. Otra oferta es si les interesa ir por desodorantes o spray para el cuerpo. Los productos X dice que van a estar bogo al cincuenta por ciento de descuento. La oferta es compra dos, recibe tres dólares en cash rewards o llámese puntos. La idea que les muestro, vamos a agregar el spray, el regular. Este, el precio es de siete con veintinueve. Así que el segundo al cincuenta por ciento quedaría a tres con sesenta y cuatro. En los dos productos, el total a pagar es diez dólares con noventa y tres centavos. Verifiquen sus cuentas de Walgreens. En lo personal, yo tengo este cupón manufacturado digital de cuatro dólares en la compra de dos productos X que aplica a estos spray para el cuerpo. Si usted tiene los cuatro en descuento, paga seis con noventa y tres. Walgreens le regresa tres dólares en cash rewards o llámese puntos. Luego de la recompensa, la compra queda en tres dólares con noventa y tres, haciendo cada producto a un dólar con noventa y seis centavos. Esta oferta se puede pagar con cash rewards o llámese puntos, ya que es un especial que le requiere comprar. Otra oferta disponible para esta semana es en los tintes para el cabello de la marca Clayrol. Nos dice que al comprar dos, Walgreens le regresa cuatro dólares en cash rewards o llámese puntos. Vamos a agregar dos productos Clayrol. El precio regular de ellos en la tienda que yo visito es de diez con cuarenta y nueve, así que por dos, total a pagar veinte con noventa y ocho. Hay que estar al pendiente del día domingo, ya que nos van a asignar un cupón manufacturado digital de ocho punto noventa y nueve en la compra de dos productos Clayrol. Si nos dan ese descuento, toca pagar once con noventa y nueve, Walgreens le regresa a cuatro en cash rewards. La compra le queda en siete con noventa y nueve, haciendo cada tinte del cabello a tres dólares con noventa y nueve centavos. Esta oferta se puede pagar con cash rewards o llámese puntos, ya que es un especial que le requiere comprar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis por si a usted le interesa agregar más productos. Les recuerdo que la semana del siete de julio, en el libro del seis, va a llegar el cupón BOGO. Compra uno, lleva uno gratis. El máximo del cupón es de ocho con noventa y nueve. Acá les muestro la imagen, ya que cuando les compartí la previa de libros de cupones, no tenía aún la imagen de este descuento. Nada más lo vimos ahí en el listado. Entonces ahí para que lo tengan al pendiente, si ustedes llegan a adquirir el libro y quieren agregar más productos Clayrol, entonces ahí está la otra opción. Otra oferta. Aquí están participando los paquetes de raciones desechables Gillette. Dice que van a estar BOGO al 50% de descuento. La oferta es gastas 15, recibes 5 dólares en un Royce World o llámese Catalina. Bien, la idea de compras. Vamos a estar agregando este paquete que nos trae siete unidades de los Gillette Sensor 3. El precio regular es de once con cuarenta y nueve. Para completar, estoy agregando un paquete de raciones desechables Gillette Venus. Este es Simply, que nos trae cuatro unidades. El precio regular de este producto es de ocho con setenta y nueve. Al ser el producto de menor valor, es el que el sistema nos cobra el 50% de descuento. Así que quedaría en cuatro con treinta y nueve. En los dos productos, el total a pagar antes de cupones es quince dólares con ochenta y ocho centavos. Nada más le recuerdo que los precios regulares varían de tienda a tienda. Y es muy importante que usted siempre verifique su matemática, ya que cuando estamos realizando compras de gasta en Walgreens, no aplica regla del noventa y ocho por ciento. Usted tiene que asegurarse llegar a esos quince dólares antes de cupones manufactureros. Ahora, vamos a estar al pendiente de la aplicación de Walgreens el día domingo, ya que el circular anuncia cupón manufacturero digital de tres dólares. Esperemos asignen uno que aplique al producto Gillette y otro que aplique a los productos Gillette Venus. Si es el escenario, son seis el descuento, paga nueve con ochenta y ocho, Walgreens le regresa cinco dólares en una catalina, la compra le queda en cuatro con ochenta y ocho, haciendo cada producto a dos dólares con cuarenta y cuatro centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos, ya que si bien es cierto, nos dice gasta, pero lo que recibimos como recompensa es una catalina de cinco dólares, así que no hay problemas en que usted pueda utilizar sus puntos. Otra oferta. Están participando los paquetes Jumbo de los pañales Pampers y AC Ups. Dice que van a estar a dos por veintiún dólares. La oferta es, compra dos, recibe cuatro dólares en un Roger World o llámese catalina. Entonces, vamos a agregar dos productos, total a pagar veintiún dólares. Vamos a estar al pendiente el día domingo de la aplicación de Walgreens, ya que el circular anuncia nos van a dar cupón manufacturero digital de tres dólares en la compra de dos. Si nos dan esos tres en descuento, paga dieciocho dólares, pero Walgreens le regresa cuatro en una catalina. Luego de la recompensa, la compra queda en catorce dólares, haciendo cada producto a siete dólares. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. Otra oferta. Están participando el producto Bounty, Charmin, Puff. Estos estarán a cinco con cuarenta y nueve. La oferta es, compra cuatro, recibe cinco dólares en un Roger World o llámese catalina. Entonces, vamos a agregar cuatro productos que estén marcados en promoción a cinco con cuarenta y nueve, total a pagar veintiuno con noventa y seis. Al momento, para ellos, en lo personal, yo no tengo cupón manufacturero. El circular no anuncia si nos irán a dar alguno el día domingo. Hay que estar al pendiente. Así que al momento, si no hay cupón, toca pagarlo veintiuno con noventa y seis. Pero Walgreens le regresa cinco en una catalina. Luego de la recompensa, la compra queda en dieciséis con noventa y seis, haciendo cada producto a cuatro dólares con veinticuatro centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. O si tiene catalinas de ofertas que haya realizado previamente, ahí las puede utilizar para llevar sus productos de papel. Si les interesa realizar ofertas en detergente, muestra una al circular donde están incluidos los Thai, Bounce y Downy. Dice que estarán a cinco con cuarenta y nueve. La oferta es compra cuatro, recibe cinco dólares en un Royce Rewards o llámese catalina. Entonces, vamos a agregar cuatro productos marcados en promoción a cinco con cuarenta y nueve, total a pagar veintiuno con noventa y seis. Vamos a estar al pendiente el día domingo de la aplicación de Walgreens, ya que en hora buena, anuncia el circular, nos van a dar cupón manufacturero digital de dos dólares. Yo estoy asumiendo será cupón de dos para las Thai Pots, otro de dos que aplique a la botellita de detergente Thai. Y para el Bounce y el Downy que nos den cupones de un dólar, entonces serían básicamente dos cupones de dos dólares para los Thai. Son cuatro el descuento, un dólar para el Bounce, un dólar para el Downy, son seis en el global. Total, toca pagar quince con noventa y seis, nos regresan cinco en una catalina, la compra queda en diez con noventa y seis, haciendo cada producto a dos dólares con setenta y cuatro centavos. Esta oferta, así como está, se puede pagar con Cash Rewards o IAMS puntos. Así como se estará al pendiente el día domingo para ver si nos dan cupones para todos estos productos. Ahora les muestro algunas promociones. El detergente Persil, la botellita pequeña, dice que estará a cinco con noventa y nueve. El circular anuncia que nos van a asignar cupón manufacturero digital de dos dólares. Al aplicar esos dos en descuento, le toca pagar en Walgreens tres dólares con noventa y nueve. Si tiene Cash Rewards o IAMS puntos, ahí los pueden utilizar. Pero de paso, nuevamente, si tienen cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen. En lo personal, yo tengo este reembolso de 1.50 que aplica a la botellita de detergente de 40 onzas. Se puede realizar nada más una vez por recibo. Entonces, al pagar, si usted tiene el reembolso, escanea el recibo con Ibota. Ibota le regresa a ese dólar con 50. Al final de todo, el producto le queda a dos dólares con 49 centavos. Otra promoción. Se incluyen productos Bounce, Downy, Gain, Tie Simply y selectos productos Febris. Dice que estarán a cuatro por diez dólares. Al momento, para los productos Bounce, Downy, Gain, Tie Simply, yo no tengo cupón. Así que, si agrega cuatro de estos productos, toca pagar los 10 dólares. Cada uno de ellos queda a dos dólares con 50. Si tienen Catalinas o si tienen Cash Rewards puntos, ahí los pueden utilizar. Ahora bien, si ustedes recuerdan, cuando vimos la previa de libros de cupones en el listado, nos mostró un cupón BOGO para productos Febris. Entonces, aquí, si usted llega a recibir ese cupón, llega en el libro el 6 del 7 de julio. Dice, compra uno, lleva uno gratis. El máximo del cupón es de 3.30. Entonces, allí va a depender también mucho, primero, de la tienda de Walgreens que usted visita, ya que algunas tiendas nada más permiten aplicar un cupón manufacturero de papel. Si a usted le permiten aplicar dos cupones, excelente. Y también va a depender mucho qué valor el descuento le va a aplicar el cajero. Hay cajeros que aplican el máximo del cupón y algo otros aplican el precio al que está el producto en el momento. Así que, en lo personal, yo aquí les estoy aplicando nada más un cupón de papel y le estoy descontando el valor que quedaría un producto Febris, que serían 2 dólares con 50. Luego de ello, paga 7 con 50. Cada producto le queda un dólar con 87. Si tiene cash rewards, ahí los pueden utilizar. Vamos a estar al pendiente el día domingo. Ojalá y nos asignen ese cupón de forma digital, ya que vemos muchas personas que nada más hacemos nuestras compras con cupones digitales. Así que hay que estar al pendiente. Otro producto, si ustedes quieren agregarlo como adicional, son los productos de papel de la marca Walgreens. Se incluyen el papel para el baño y el papel toalla. Son los que tienen precio regular de 5 dólares. Verifiquen sus cuentas de Walgreens, ya que nos dieron un cupón de descuento que es por parte de la tienda. Ustedes lo identifican porque el cupón dice 1.25 of my Walgreens. Entonces, si aplicamos ese descuento, el producto le queda 3 dólares con 50. Si tiene puntos, ahí los pueden utilizar para llevar los productos. Les comento que a este momento estuve chequeando mi cuenta y nada más me han asignado un cupón que dice gastas 20 dólares en selectos productos del P&G. Recibes 5 en Cash Rewards. Es para utilizar desde el 7 hasta el 20 de julio, pero indica el cupón que nada más se va a poder utilizar en línea en cada compra que usted realice. Entonces, al momento yo no tengo purse o cupones digitales para poder aplicar en compras en la tienda. Hay que estar al pendiente porque la semana anterior, al día siguiente que les compartí el plan de ofertas, nos dieron cupón digital de gasta. Hay que estar chequeando estos próximos días. No sé si a ustedes ya les asignaron algún otro cupón. Mientras tanto, por acá les dejo una idea por si a ustedes se les llegue a imprimir alguna Catalina de gastas 40 recibe 7 en Cash Rewards o si les llegan a asignar algún purse digital, allí tenemos algunas opciones de compras que ya se las he dado de forma individual. Como siempre, esta nada más es una idea de compras. Al final del día, usted es quien decide qué es lo que necesita en su hogar. Comenzamos. Aquí estoy agregando la oferta de los productos Crucio Oral-B que estarán en promoción entre 3 y 4 dólares. Vamos a agregar 2 cepillos dental Oral-B Vivit a 3 dólares, total a pagar 6. También agrego la oferta de las pastas dental Colgate o cepillos dental que estarán a 4.50 por 2, total a pagar 9. También vamos a agregar la oferta donde están participando el gel de baño de la marca Dial. Vamos a agregar 3. 2 los cobrarían a precio en promoción a 2 por 7 dólares y un producto quedaría a 3 dólares con 50. En los 3 son 10 dólares con 50. También estoy agregando la oferta donde están participando los productos ex, ya sean los desodorantes. En esta ocasión, yo estoy agregando el spray para el cuerpo regular. Este, el precio es de 7.29, así que el segundo a mitad de precio quedaría a 3 dólares con 64. En los 2 son 10 dólares con 93. Para completar, estoy agregando una botella de persil que estará en promoción a 5.99. En estos 10 productos, el total a pagar antes de cupones es 42 dólares con 42 centavos. Es muy importante que ustedes siempre verifiquen los precios regulares en la tienda de Walgreens que visita. Ahora, aplicamos cupones manufacturero digitales que esperemos nos asignen el día domingo según el circular. Cupón de 3 en 2 para los Oral-B, cupón de 4 en 2 para los Colgate, cupón de 2 en 2 para los Dial, cupón que está actualmente en la aplicación de Walgreens de 4 dólares en la compra de los 2 productos. Cupón que esperemos nos asignen el día domingo de 2 dólares para el persil. El descuento en cupón manufacturero son 15 dólares. Luego de ello, toca pagar 27.42. Pero, ¿qué recibe usted como recompensas de parte de las ofertas en Reef Reward o llámese Catalinas? Una de 3 dólares por comprar 2 Oral-B. Otra de 4 dólares por comprar 2 productos del cuidador Alcolgate. Otra de 4 dólares por comprar 3 gel de baño de la marca Dial. En Catalina son 11 dólares como recompensas. Ahora, por la oferta de los 2 productos X, el spray para el cuerpo, le van a regresar 3 dólares en Cash Rewards. Y si tiene la Catalina de gastas 40 recibe 7 en Cash Rewards, entonces serían 10 dólares en Cash Rewards más 11 dólares en Catalinas. Hace un total de 21 dólares como recompensa. Luego de recibirla, la compra le queda en 6.42 10 productos, haciendo cada producto a 64 centavos. Pero si tienen los reembolsos que les mostré, el de 50 centavos para un producto Dial y el otro de 1.25 que aplica al exfoliante de coco, entonces de esa oferta le regresaría y bota un dólar con 75 más el dólar con 50 del persil. Hace un total de 3 dólares con 25 que él estará regresando y bota. Luego de la recompensa, entonces al final de todo, la compra le queda en 3 dólares con 17, haciendo cada producto a 31 centavos. Acá le dejo el cintillo recordándole que si está combinando algún cupón o Catalina de gasta para ganar Cash Rewards, no utilizar Cash Rewards al momento de pagar. Si tienen Catalinas que en la parte superior le indica que es un cupón manufacturero, allí la puede utilizar. Antes de terminar, vamos a ver cómo estarán los paquetes de sodas para esta semana. Si quiere ir por las Coca-Cola, estas estarán a 3 por 15.99. Cada paquete de sodas le queda a 5.33. Ya las Sevenoad, Canna Dry, Dr. Pepper, Pepsi, estas estarán comprados, lleva una gratis. Así que nos toca pagar dos productos. El precio regular es de 9.99. El total a pagar son 19.98. Si lo divide entre los tres productos, cada uno de ellos queda a 6 dólares con 66 centavos. Si tienen Cash Rewards o puntos, aquí los pueden utilizar. Definitivamente, si les interesa ir por sodas, es mejor ir la semana que está por culminar el 6 de julio, ya que están quedando más económicos. Pero bien, aquí está la información. Aprecio mucho que si les ha sido de utilidad, me regalen ese like, ya que de esta forma apoyan el canal. Y si aún no se han suscrito, le dejo hecha la invitación para que lo haga. Aquí toda la semana les comparto este tipo de material, que de una u otra forma le puede servir como guía al momento de realizar las compras. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídense mucho, tengan un hermoso y bendecido día, y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.